Igual que el gas LP, nos han cuestionado y nos han preguntado, y muchas gracias, de verdad les reconocemos que nos insistan en estos temas porque nos obliga a darnos un clavado a la información, a reportearla, a investigarla y establecer si efectivamente lo que ustedes están viviendo tiene ecos ya estadísticos y oficiales. A ver, y la pregunta que nos hacían es, ¿por qué razón la gasolina está registrando un incremento? Yo contestaba esta misma semana que esto se había anunciado en el principio del año por la entrada en vigor de una tarifa ponderada, digamos, una tarifa nueva del IEPS, que es un impuesto que se cobra en las gasolinas y que autorizaron los diputados el año pasado y que el presidente dijo, sí va a haber unos incrementos, pero nada por encima de la inflación, todo por debajo de la inflación. Ya sabe el término, el asunto en términos reales, etc. Sin embargo, haciendo una revisión de la información resulta que, pues para nada, que el incremento a las gasolinas están por debajo de la inflación. Sobre todo si recuperamos que la inflación terminó poquito abajo del 4% el año pasado y que la expectativa es que este año más o menos ande por el 3.5 o 3.8%. Bueno, déjenme decirles que el promedio de incremento de litro de gasolina regular en México lleva en lo que va del año apenas, y mire que estamos apenas en el día 21, ya va 5.3% de incremento promedio nacional. O sea, algo así como 96 centavos del 31 de diciembre al 19 de enero del 2021. Paso promedio en la gasolina regular, que es la magna, que es la que más se consume, de 18.17 promedio a 19.14. No se enojen, habrá quien diga que lo que estoy dando está mal porque en su comunidad cuesta no 19, sino 21 o 20. Ya lo estamos diciendo y subrayando. Se trata de un promedio nacional, una ponderación del precio, porque en efecto cada país, perdón, cada estado en el país tiene diferentes precios. Ahora, ¿por qué ha variado el precio? Bueno, hay varias explicaciones, pero vamos a hablar de dos concretamente, que son las que tienen en este momento a la gasolina subiendo por encima de la inflación. Uno, hay, como lo explicaba ayer, ayer retomé el tema, hay un incremento constante en el precio de las gasolinas desde el inicio del año a nivel internacional. Esto debido a cómo se está comportando la pandemia. Responde a lo que ya les había yo dicho, se recuperó el precio de la gasolina a nivel internacional porque hubo más movilidad en el mundo, subió el precio de la gasolina. Sin embargo, esto no se ha recuperado del todo, así que existe la posibilidad de que en las próximas semanas pudiera haber una vez, otra vez más, un descenso en la producción de gasolina. En la demanda de gasolina y en el precio pudiera ser un escenario. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ayer lo explicábamos, en México y en otras partes del mundo hay una disminución de actividades por este repunte de la pandemia. Bien, ahora, hay, sin embargo, por lo pronto, mientras esto sucede o no, lo que sí es que ya se dio un incremento importante. Aquí en la Ciudad de México el aumento es de 3.1%, 61 centavos. En el Estado de México fue de 58 centavos. En Jalisco, por ejemplo, el incremento fue de 51 centavos. En entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero también la tendencia de incremento es importante y es sostenida. Ahora, no olvidemos que en 2020, en septiembre de 2020, el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que iba a haber aumentos, pero poquitos. A ver, ¿qué fue lo que dijo? En septiembre de 2020 el paquete fiscal fue presentado en la Cámara de Diputados. Ahí el secretario de Hacienda dijo que no se habían propuesto aumentos de impuestos en la miscelánea fiscal para este año. Sin embargo, sí se propuso en esta muy técnica redacción de la miscelánea fiscal la creación de una nueva cuota complementaria, así se puso, cuota complementaria en el precio de las gasolinas que se iba a cobrar a través del IEPS. El IEPS es un impuesto que todos pagamos. Cada vez que pagamos un litro de gasolina, pagamos una parte del IEPS. El objetivo de esta cuota que propuso la Secretaría de Hacienda es nivelar la recaudación de impuestos de IEPS por parte del gobierno. ¿Qué fue lo que le pasó al gobierno? El gobierno del año pasado perdió mucho dinero porque bajó el precio internacional del petróleo. ¿Se acuerdan que llegó a valer cero? Bueno, el gobierno mexicano perdió mucho dinero, pero además perdió dinero de la recaudación del IEPS porque se vendió mucha menos gasolina y se vendió muy barata. ¿Sí se acuerdan que bajó? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que previó el gobierno federal para este año? Dijeron, a ver, vamos a poner una cuota compensatoria, una cuota complementaria. ¿Para qué? En el caso de que haya una reducción de ventas, hay una reducción de ventas y una baja de precio o que baje el precio del petróleo, esta cuota complementaria se quede vigente para que el gobierno no pierda dinero en recaudación de impuestos. Y cuando se dé el caso de que suban los precios como está sucediendo ahorita, el gobierno pueda implementar estímulos fiscales para evitar que suba tanto el precio. ¿Qué no ha hecho el gobierno implementar estímulos fiscales? ¿Por qué? Porque no está implementando estímulos fiscales en ningún lado porque el gobierno necesita, le urge dinero. Bueno, ya lo comentábamos ayer, ¿por qué el gobierno necesita tanto dinero? Hay un problema en la recaudación. Pensemos en todas las empresas que van a dejar de pagar impuestos este año, sobre todo micro y pequeñas empresas, por la pandemia. Algunas ya ni existen, ya quebraron. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué hay una crítica al gobierno? ¿Por qué hay una crítica al gobierno? Bueno, más allá de que el presidente López Obrador, cuando era candidato, ofreció que no habría gasolinazos. Y si bien esto el gobierno no acepta que se trate de un gasolinazo, de lo que sí se trata es de la implementación de una cuota complementaria, de un aumento en el IEPS. Y cuando estaban en campaña, la entonces diputada federal, hoy secretaria de Energía, junto con el entonces candidato a la presidencia de la República, hoy presidente de la República, propusieron, dijeron que era posible que los diputados sesionaran para eliminar el IEPS de las gasolinas y evitar los gasolinazos, las subidas de precios. Lo que hemos dicho siempre, una cosa es campaña y otra cosa es gobierno. Vamos a recuperar lo que en campaña decía Rocío Nale, hoy secretaria de Energía. El día de ayer, Morena presentó nuevamente en la comisión permanente un punto de acuerdo para eliminar el impuesto a las gasolinas, para irlo a discutir. Y sí se puede, sí se puede porque Morena ha presentado iniciativas de austeridad donde nos ahorraríamos 400 mil millones de pesos en una distribución del presupuesto, quitar las pensiones de los expresidentes, eliminar el avión presidencial y tantos gastos superfluos que tiene el gobierno. Es el síndrome de la campaña. Cuando se está en campaña, todo es posible. Cuando se está en campaña, todo lo que está haciendo el gobierno en turno está mal y todo puede ser corregido. Pero cuando se está en el gobierno, todo lo que se hizo en el gobierno anterior o cosas que se hicieron en el gobierno anterior prevalecen, siguen iguales y en algunos casos como este, como este, pues se les va dando otros nombres nada más, pero terminan siendo peor. Porque hoy en México estamos pagando más impuesto en el IEPS de las gasolinas y esto tiene un impacto en el precio a menos de que la Secretaría de Hacienda en los próximos días intervenga, como seguramente lo harán, ojalá, para decir, a ver, vamos a darle, vamos a inyectarle, vamos a modificar la cuota del IEPS, a bajarla, a ponerle estímulo fiscal para que se amortigüe un poco el incremento que están teniendo los precios de las gasolinas a nivel nacional, en todos, o sea, estamos llegando casi al peso de diferencia en algunas entidades respecto al año pasado en cada litro de gasolina, dependiendo gasolina premium, magna o diésel. Subrayo, con este paréntesis, hay estados en los que incluso podría registrarse una baja en el precio por centavos, pero el promedio nacional es un incremento, en algunos casos, como ya les platiqué, hasta de 91 centavos hasta el 19 de enero y sigue subiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.